Como parte de su décima campaña en la Liga Mexicana del Pacífico, José Guadalupe Chávez viste la franela de los tomateros de Culiacán. De acuerdo a lo expresado por el parador en corto de los guindas, la escuadra de Culiacán sigue siendo en este 2018 el gran rival a vencer. La verdad el equipo está hecho para ganar, hay buena armonía, buena química, entonces como te digo, sí ahorita está toda la tabla ahí pegada, pero yo pienso que es cuestión de agarrar una buena rachita y por qué no, el equipo está bueno y gracias a Dios ahí vamos. En la actualidad, hombres como Ramiro Peña, Luis Alfonso Cruz, Antonio Lamas y el mismo José Guadalupe Chávez cubren el cuadro de los tomateros de Culiacán. Es un orgullo para nosotros la verdad y como tú lo dices somos todos nacionales la mayoría, entonces que bien tener a gente de experiencia como el Cochito, entonces olvídate, aprendemos de ellos, igual mucha juventud, entonces eso es bueno para el equipo. En esta temporada José Guadalupe Chávez ha participado en 21 juegos, ahí batea para 185 y ha producido apenas 5 carreras, en su historia en la Liga Mexicana del Pacífico debutó con Cañeros de los Mochis y también ha jugado para Navojoa y Culiacán. Su mejor campaña ofensiva continúa siendo la del 2014-2015 con los mayos de Navojoa, cuando bateó para 320 con 5 cuadrangulares y 24 producidas en 64 partidos jugados. Con imágenes de Santiago Orduño, Informa para Deportes, Daniel Escalante.